Bienvenidos, comenzamos con Spring Security y su implementación OAuth 2. Por supuesto, utilizando JSON Web Token, JWT. Lo primero que vamos a hacer es instalar, es configurar la dependencia en nuestro POM XML, las librerías. Pero antes quería señalar de que Spring Security es un framework de seguridad, es un proyecto que se viene a integrar con Spring Framework, ofrece todo lo que es autenticación, es decir, todo lo que es login de usuario a través de credenciales, username y password, y también todo lo que es autorización. Cuando me refiero a autorización, estamos hablando de ACL, que significa básicamente una lista de control de acceso. Es una forma de determinar los permisos de acceso apropiados a un determinado recurso. Por lo tanto, nuestro recurso va a ser el backend, nuestro API REST, nuestros controladores. También pueden ser clases de servicios, lógica de negocio, y al usuario le damos acceso a estos recursos a través de roles. ¿Y qué sería un rol? Un rol es un grupo o tipo de usuario que se le otorga ciertos privilegios para llevar a cabo una o varias acciones dentro de nuestra aplicación. Son construcciones simples que constan de un nombre, por ejemplo, como admin o usuario, moderador, en fin. Puede concederse ya sea a los usuarios o incluso a otros roles. Se utilizan para crear grupos lógicos de usuarios para la asignación adecuada de los privilegios en nuestra aplicación. Recordemos que los privilegios serían nuestros recursos, nuestras páginas, el controlador, básicamente. Pero bien, como había dicho, la implementación que vamos a realizar será con OAuth 2 de Spring. Es un framework, es un protocolo estándar de autorización que permite a las aplicaciones de terceros, ya sea Angular, React, Android, autenticarse con cuentas de usuarios que están en otra aplicación, en un servicio HTTP externo. Básicamente para compartir un sistema de autenticación de una aplicación a otra, sin compartir toda la información del usuario, ni menos las credenciales. Este mecanismo es utilizado por compañías como Google, como Facebook, como Twitter y GitHub, para permitir a los usuarios compartir información sobre sus cuentas de forma limitada con aplicaciones de terceros. Tal como había mencionado, independiente si es aplicaciones móviles o aplicaciones web, ya sea con Angular, con React, con Android, con cualquier tecnología. La implementación que trae Spring Security o OAuth 2 se compone de dos partes. Primero tenemos el servidor de autorización, el Authorization Server, por un lado. Por otro tenemos el Resource Server o servidor de recursos. El primero, el Authorization, se encarga de realizar la autenticación del usuario. Y según si es válida, genera un token de acceso y se lo provee al usuario. Retorna el token de acceso, el JWT, para que después el usuario, a través de este token, pueda acceder a los distintos recursos de nuestra aplicación. Por otro lado, tenemos el servidor de recursos, que se encarga de administrar los permisos y accesos hacia nuestras páginas y API REST, los endpoints que están con seguridad. Entonces, por debajo, el Resource Server habilita un filtro de Spring o OAuth 2 Authentication Processing Filter, el cual se utiliza para validar y dar acceso a una petición HTTP o Request, que viene desde un cliente. Este Request es el que envía el token de acceso en las cabeceras. Y si es válido, el servidor de recursos otorga el permiso para que el cliente pueda acceder a los recursos, a estas páginas o endpoint del Viking. Básicamente, nuestras API REST. Ahora veamos un poco más en detalle el proceso del Authorization Server. Primero tenemos una ruta URL del tipo POST, OutToken. Esta ruta es proveída por Spring y nos permite realizar el login, la autenticación. Y por debajo, si todo sale bien, va a generar el token. Pero nosotros tenemos que enviar en el endpoint, en la ruta OutToken, tenemos que enviar algunos parámetros que son importantes. No quiero entrar mucho en detalles porque esto lo vamos a ver después, más adelante en el curso. Pero básicamente tenemos que pasar en las cabeceras, en el header, el parámetro Authorization, que contiene el client ID y client Secret, que son dos parámetros del API o Out2. Lo tenemos que concatenar con los dos puntos. Y encriptar en Base64, una autorización del tipo Basic. Y además, el Content Type del tipo Form URL en Code. Y en el cuerpo del request, tenemos que enviar las credenciales, el Username y el Password. Y el Grant Type del tipo Password. Bien, entonces envían estos datos, estos parámetros al servidor. El servidor valida, si todo sale bien, va a retornar el token de acceso. Con algunos parámetros más. Esto sirve por un lado. Veamos el servidor de recursos. Básicamente, si queremos acceder a una página protegida de nuestro backend, de nuestra aplicación. Acá tenemos, por ejemplo, la ruta del tipo Get, API Clientes. Y en las cabeceras, tenemos que enviar el Authorization. El atributo Authorization del tipo Bearer. Con nuestro token de acceso. Acá iría el token que recibimos cuando iniciamos sesión en el Authorization Server. Si el token es válido, otorga el acceso y los permisos para acceder al recurso. Y va a retornar, por ejemplo, el contenido en JSON. Ahora, el siguiente paso es agregar las dependencias en nuestro proyecto. Para eso, vamos a ir a la página oficial de Spring Security. En la página Spring.io Project Spring Security. Vamos a seleccionar Spring Security o Out. Vamos a la documentación en Layer. Y nos fijamos en la última versión, que es la 2.3.4. Es muy importante que siempre sea la última versión estable, la Current. No hay que seleccionar ninguna versión que sea Snapshot, ni Alpha, ni Beta. Siempre versiones finales, las actuales. Vamos a la documentación. Y acá aparece... Y acá tenemos el link para la dependencia de Mabel. Hacemos un clic en Instrucciones. Acá tenemos el Group ID y el Artifact ID. Entonces, a través de este Group ID y del Artifact, que sería el de acá. Porque tenemos dos. Tenemos para la versión 1 y para la versión 2. La que vamos a utilizar para Spring Boot 2 sería la versión 2 de o Out. Entonces, cuidado con seleccionar esta. Siempre la 2. Entonces, podemos crear la dependencia en el POMIC ML con estos dos parámetros. Y la versión o bien podemos buscar en el repositorio de Mabel por Spring Security o Out 2. Entonces, copiamos o incluso lo podemos escribir. Nos vamos a la página del repositorio de Mabel, mbnrepositorio.com. Y en buscar, pegan o escriben Spring Security o Out 2. Da lo mismo si tiene el guión o no. Podemos colocar guión o espacio. Da exactamente lo mismo. Pero Spring Security o Out 2. Buscar. Y acá lo tenemos. Hacemos un clic en O Out 2 for Spring Security. Seleccionamos la última versión. Si se fijan, 2, 3, 4, release. Siempre la última estable. Copiamos la dependencia. Y nos vamos al proyecto. A nuestro backend. Vamos al POMIC ML. Y dentro de las dependencias. Puede ser en cualquier parte. Pero por lo general, abajo. Para que sea más ordenado. La pegamos. Y también vamos a necesitar. La dependencia de Spring Security JWT. Y JSON Web Token. Entonces también tenemos que buscar esa dependencia. Y la vamos a agregar. Entonces Spring Security JWT. Buscar. La seleccionamos. La última versión. En este momento la 109. Copiamos. Pegamos. Y ordenamos. Guardamos. Y estamos casi listos. Ahora si están utilizando la versión de Java. La 1.8. El JDK 8. Estaríamos listos. Estaríamos perfectos. Y no necesitamos nada más. Pero si estamos utilizando JDK 9 o superior. Por ejemplo yo estoy usando la 10. Java versión 10. Entonces necesitamos agregar dependencias de JAX-B. El API de JAX-B. Lo que sucede es que en la versión 8 y anteriores. Se incluía dentro del JDK. Era parte del core de Java. Ahora se eliminaron. Desde la versión 9 en adelante. Se eliminó esta API. Y ahora en cada proyecto que se requiera. Se tiene que agregar manualmente en el POMIC ML. De lo contrario con Spring Security y con otras API. Podría lanzar errores. Entonces vamos a buscar esta librita. En el repositorio de Mabel. Entonces también en el buscador JAX-B. Perfecto. Acá hay dos versiones. Tenemos la ALT que no se recomienda. Y tenemos la más oficial. Todo lo que diga ALT lo podrían usar. Y va a funcionar. Pero siempre se recomienda que sean las versiones más estables. Actualizadas. Primero necesitamos incluir el API. Que sería la especificación. Luego tenemos que incluir la implementación del API. El API sería JAVAX API. Del GROUPID JAVAX.QML.BIND. Hacemos un clic entonces en JAVAX API. Seleccionamos la 231 o la última. Porque la verdad es que la versión no la vamos a colocar. Así que da lo mismo. La versión viene implementada dentro de Spring Boot. Entonces simplemente copian de JAVAX.QML.BIND. Como GROUPID. Y el artefact JAVAX API. Lo copian. Y lo pegamos acá. La versión la vamos a quitar. Porque la versión se maneja a través de Spring Boot. Spring Boot maneja la versión de esta dependencia. Ahora faltaría la implementación. Volvemos. Y la implementación más recomendada. Sería JAVAX RANETIME. De GlassFitch. Hacemos un clic. Pueden seleccionar la 231 o la última. Cualquiera. Lo copian. Lo pegan. Y quitamos la versión. Guardamos. Si se fijan. Y nos paramos por sobre. Ahí muestra que la versión manejada es la 231. Es la que maneja Spring Boot 2. Bien. Recuerden. Que esta dependencia es opcional. Solamente si tienen el JDK 9 o superior. Y guardamos. Eso sería todo. Nada más. Quedamos hasta acá. Y continuamos la próxima clase. Nos vemos.